Habiéndose detectado un caso positivo en una persona que se desempeña en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y estando pendiente de determinar la situación sanitaria de quienes hubieran tenido contacto con la persona afectada, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el doctor Ricardo Sanjuan, resolvió suspender la atención presencial en los tribunales federales de la provincia debido a que se detectó un caso positivo de coronavirus. La medida entró en vigencia a partir de este lunes y se extenderá hasta el próximo viernes inclusive. En ese término, a través de un comunicado, se dio cuenta de que quedan suspendidos los plazos procesales vigentes y solo se atenderán excepciones que disponga el tribunal.